¿Ustedes saben lo que es el Bitcoin? ¿Saben o no? No, yo la neta no tengo ni idea, es el dinero del diablo para mí. Ayer veía y veía y veía información y decía, no tienes que entender cómo funciona, tu máquina lo sabrá. Dije, eso ya me suena a terrorismo, ¿no? La neta sí está muy rara. A ver. Venga, Pamela, sálvanos, sálvanos, por favor. Se los explico. Venga de ahí. El Bitcoin es una moneda digital, la primera en existir. A diferencia de las transferencias, por ejemplo, que hacemos desde nuestros bancos a otras cuentas, aunque lo hagamos desde el teléfono, es que aquí no hay bancos o un banco central que está controlando todo. El Bitcoin fue diseñado para que solo existieran 21 millones de Bitcoins en el mundo. Hasta el momento ya han sido minados o están en circulación el 90% de estos 21 millones. Cada vez que alguien hace una transacción, supongamos que yo le pago a Poncho .004 Bitcoins. Esto queda registrado en un documento que ahora dice que Poncho tiene esa cantidad. Pero ese registro o ese documento no está en un solo lugar, sino está en miles de computadoras de todo el mundo, lo que hace más complicado que alguien haga un fraude. Cada que se hace un nuevo registro o una nueva transacción, estas computadoras compiten por crearlo. Y a su vez, también ganan Bitcoins por hacerlo. Esto es a lo que le llaman la minería de Bitcoins. Ahora, ¿por qué cambia el valor del Bitcoin? Depende de muchas cosas, entre ellos la oferta y la demanda. Ay, me acaba el tiempo. Pero, a ver, ¿saben cuánto vale un Bitcoin? Ahorita, un Bitcoin... 810 mil pesos. Ahorita, porque está barato. En noviembre, un Bitcoin equivalía a 1.360.000 pesos. Entonces, ¿te imaginas que tu taco esté así de volátil? Pues no, ¿no? Uno no se siente tan seguro pagando con Bitcoin. Bueno, ¿me podrías pagar con morralla? Por favor, mejor. Sí. Sí, bueno. A ver, otra vez explícalo. No, 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 le explicaste muy bien. No, claro. Está muy interesante, muy, muy interesante. Sobre todo esta parte en la que, al depender de tantos y no solamente de uno, sobre todo, por ejemplo, en tiempos como los que estamos viviendo hoy con el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues harían esto un modelo de intercambio económico menos vulnerable, por así decirlo. Podría parecer hasta utópico, ¿no? Exactamente. Pues yo creo que en parte lo es. Sí, sí, sí. La señora tiene dinero, ¿se refiere a bitcoins o...? Pues búsquenlo. No.